Desafortunadamente la semana pasada en Metepec salieron narcomantas anunciando de que pues había peligro para las bandas que se iban a presentar y esta feria pues ya ahora sí se canceló. ¿Tú cómo tomas las medidas para la venta de tus fechas y que no pongan en riesgo? No estaba enterado de las mantas, pero sí me enteré de los muchachos de Adictiva que tuvieron ahí un percance y nada, pues hay que cuidarnos, no hay que tratar de acercarnos al público con nuestra música después de estar tanto tiempo ausentes, yo creo que eso es lo que están tratando de hacer todos, llegar a todos los rincones e interpretar nuestra música, no sé qué sucedió ahí en Metepec, pero nada, no cuidarnos. Gerardo Ortiz volverá a presentarse en México, donde estos días se debaten varios temas que Gerardo ha vivido en carne propia, como lo son las amenazas, la inseguridad durante los conciertos y los tiroteos en medio de las giras, pero también hablamos del veto musical con el que amenazaron a Cristian Nodal tras pelear con su disquera, teniendo en cuenta que el mismo Gerardo tiene pleitos legales con su antigua compañía. Fíjate que, bendito Dios, que a mí nunca, ahora sí que mi música nunca la pararon y pues es súper importante para mí, porque bueno, hay fans de hueso, ahora sí que siempre están muy atante de mi música y pues nada, se hubiera sentido muy feo que pararan algunas de mis canciones. El cantante no olvida el escándalo causado por el video de su canción, Fuiste Mía, que fue retirado de YouTube bajo acusaciones de hacer apología de los feminicidios. Fue ahora sí que un resbalón y pues aprendimos de ello, siempre todo el respeto que le brinda uno a la mujer y pues nada, tratando de hacer las cosas mejor y más profesionales y cuidando todos esos detalles. Y es que Gerardo ha crecido mucho desde aquel entonces y además de su trabajo como cantante, está muy enfocado en su labor como papá. ¿Cuál ha sido tu mejor papel, el de papá o el de cantante? Ahora que has tenido tanto tiempo. Wow, yo creo que el de papá, pero me encanta, como digo, siempre que estoy haciendo otra cosa, les digo que lo mío es cantar, siempre ha sido desde muy morro, la música la llevo en el corazón, pero ahora que soy papá ha despertado muchas cosas. ¿Estás listo para otra? Todavía no. Buena pregunta, no, la verdad que no, no estoy listo, creo que es muy importante el tiempo que pasa uno con los niños, más que las cosas materiales y todo eso y creo que con uno estoy bien, estoy dando todo el tiempo posible y eso es lo más importante. Tenemos más videos que seguramente serán mejores que acabas de ver. No te olvides de suscribirte a nuestro canal acá para que disfrutes de todo lo que tenemos para ustedes. Por ahora, también un like sería chévere.